Y hoy hay muy buenas noticias. Ayer sobrepasamos la meta que nos habíamos puesto desde el principio. El ahorro del día de ayer fue del 5.2 por ciento. Por primera vez, desde que comenzamos esta campaña, sobrepasamos la meta del 5 por ciento. Eso es una noticia muy importante. Y hay otras buenas noticias. En este momento está volando un avión especial, un avión ruso. Por ejemplo, ustedes vienen ahí, ese avión ya está volando de México a Colombia. Y ese avión es un avión especial porque solamente esos aviones pueden cargar estos cables, que son los cables que vienen para poder arreglar la situación en el embalse en la central de Guatapé, que fue la que sufrió el accidente. Entonces, eso ya va en camino. Yo quiero agradecerle muchísimo al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Hacienda, a todos los funcionarios mexicanos que facilitaron la traída de estos cables.